Hoy vamos con Ale Padilla, para cerrar el día de hoy, y como siempre Ale, muchas gracias por acompañarnos aquí en Los Periodistas. Bienvenida, ¿de qué nos vas a informar el día de hoy? Hola Álvaro, hola Alejandro, gracias. Pues hoy les voy a hablar sobre el Día del Padre, porque ya lo tenemos prácticamente encima. Entonces, fíjense que un tema muy interesante son las licencias de paternidad, que están relacionadas justo con el Día del Padre. No sé si saben más o menos como en qué lugar, comparado con otros países del mundo, está México en cuanto a licencias de paternidad. ¡Híjole! Mi experiencia es que no tenemos ninguna comparación, porque no hay aquí licencia de paternidad. Sí hay, fíjate Álvaro, que sí hay. Esa también es una buena noticia, pero son muy pocos días, hay países que tienen muchísimos más. Y es reciente, recientemente se incorporó a la Ley Federal del Trabajo, entonces es bastante reciente que la tenemos, pero bueno, les hicimos el comparativo con otros países, entonces si quieren, vemos la cápsula. A ver, vamos a verla, qué interesante. En México existen las licencias de paternidad. Esto quiere decir que los hombres tienen derecho a ausentarse de su trabajo con goce de sueldo, incluso cuando ellos no hayan dado a luz a sus hijas o hijos. ¿Pero por qué? De acuerdo con el INEGI, los hombres destinan menos de la mitad del tiempo que destinan las mujeres a labores de cuidados para sus hijas e hijos. Además, de acuerdo con la UNICEF, hay dos razones principales por las que los hombres no están tan involucrados en la crianza de sus hijos. Estas razones son las normas sociales y estereotipos de género y la ausencia de políticas laborales que fomenten la corresponsabilidad de los padres. Por estas razones, es importante tener el respaldo de las leyes para que los hombres se involucren cada vez más en su paternidad. En México, la Ley Federal del Trabajo marca cinco días como los obligatorios de las licencias de paternidad. ¿Pero cómo se compara esto con otros países del mundo? Por ejemplo, en Noruega, los padres eligen entre 15 semanas con sueldo completo o 19 semanas con el 80% de su sueldo. En Islandia, las parejas tienen una licencia compartida de 12 meses, en la cual cada quien, es decir, la mamá y el papá, toma seis meses. Y en Latinoamérica, tanto en Ecuador como en Perú, son 10 días. En Uruguay, 13 días. Y en Colombia, Venezuela y Paraguay, 14 días. La nota completa la puedes leer en www.serendipia.digital. Yo soy Alejandra Padilla, directora de Serendipia. Nos vemos la próxima semana aquí con los periodistas de CineBad. Pues, primera noticia, porque debo decir que no son temas muy vinculados conmigo, porque yo no soy papá. Pero, pues, a mí ya no me tocó nada. Y él, que es papá, pues ya a sus edades. No. Ya él le aplica la Ley Federal del Trabajo que logramos con la Revolución de 1910 y aplicó con la Constitución de 1927. Y esa es la que aplica para algo. Licencia. Afortunadamente, eso ha mejorado poquito, pero ha mejorado, Alec. Pero es muy poquito. Un poco. Son muy poquitos días. La verdad que sí. Sobre todo cuando vemos estos otros países, ¿no? Que incluso con otros de Latinoamérica, pues, estamos súper abajo todavía. Entonces, hay una propuesta por ahí de ampliarlo a 20 días. Entonces, a ver si se discute pronto y se aprueba. Pero, bueno, por ahora estamos así. Sí, que sería muy bueno, Alec, porque sí, obviamente la madre sí es indispensable que tenga el periodo de licencia. Pero también los padres, me parece que como derecho debe existir y debe existir un plazo mayor al que actualmente se aprobó. Pero ya no me tocó, pero ojalá les toque a otros. Pero no vayas a querer días para, tienes que ayudar, no quieres, quieres. Sí, va a querer días, pero para irse ahí a la esquina con los amigos a comprar caguamas y sentarse en la baqueta. Mis hijos los bañé desde que salieron del hospital hasta que ya me corrieron. Diario. Diario. Bueno, muy bien, Álvaro. Eso, ojalá te estén escuchando y te hagan caso para que igual se involucren igual. Pues sí. Ale Padilla, como siempre, muchas gracias por la información que nos presentas, que compartes a todo el auditorio. Pues nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Sí, un abrazo. Gracias.